Porque el ganador o la ganadora de La Voz Kids 2016 es que el ganador o la ganadora de La Voz Kids 2016 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Cómo te sientes, Natalia? ¿Cómo te sientes en ese momento? Es increíble, increíble. ¿Sabes qué pasa? Que este año estaba tan reñido. Que es que no... O sea, yo no me lo esperaba. O sea, Christopher no se lo esperaba tampoco. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Con esta celebración les doy las gracias por la sintonía. Les digo chao pescado y les digo que no se pierdan el programa. Un nuevo día que mañana estarán celebrando como nosotros acá a los ganadores de La Voz Kids. Pero ahora los vamos a dejar con la gran voz del ganador de La Voz Kids, Christopher! ¡Bienvenido al gigante! ¡Dale, no, no, no! ¡Aplausos! ¡Bienvenido al gigante! Siempre te pregunto que cuando, cómo y dónde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Te estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Te estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Eso! Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás ¡Eso! Ooooooh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades a tutti! ¡Felicidades a todos! Gracias, gracias a todo el público que votó por mí Lo quiero, lo amo, muchas gracias por esta oportunidad Y nunca me voy a olvidar de ustedes Gracias, que Dios los bendiga Gracias por tu talento, mi amor, por tu voz Cristo Pérez, el ganador de la Voz Kids 2016 Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias